Esa es la parte complicada, esa es la parte complicada. ¡Sos caballos! ¡Sos caballos! ¡Queda, queda tiempo! ¿Dónde estás? Bueno, ahí va chicas. Eh, Laurita, ¿tú qué quieres? ¿Cuánto? Uno, uno al final. No, el otro lo hemos dado por bueno, que era muy difícil. Ay, qué buena, qué buena. ¿Tú qué quieres? ¿Meter el rollo o que caiga el rollo? Venga, yo, que caiga el rollo. Esto fuera de contexto no vale. Lo digo para los compañeros de otras televisiones que hacen zapping. De repente cogen y cortan aquí y dicen... ¡Tah! Y lo meten ahí y parece que estamos aquí. ¡Tah! ¡Ahí está lo complicado! ¡Eso es el malo! ¡Eso es lo complicado! ¡Mira esta la cárcel ahora! ¡Y tú tira para atrás! ¡Gloria, ahí, 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 ahí! ¡Mira, mira qué técnica más buena con el culete lo ha jugado! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Has ensayado! Pero lo ha llevado con el culete. ¡Le va a dar tiempo, le va a dar tiempo! ¡Ay, ya no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Muy bien! ¡El aplauso para las dos que han jugado! ¡Poneos, ponemos juntas, ponemos juntas! ¡Poneos juntas! ¡Os prometo! ¡Os prometo que se me ha ocurrido tal cual lo he estado haciendo! Y, por favor, os lo digo de verdad, ¿eh? Ni hemos ensayado ni nada, pero he pensado, ¿para qué sirve el papel este? Digo, pues esto yo, con el culete, con el culete, con el culete. Me ha venido. Me ha caído. Me imagino que como ustedes, yo también estoy pensando muchas cosas. Pero no se puede decir nada. Por lo tanto, mejor que vayamos a publicidad.